Bienvenidos a Dreamy's, Dr. Flow, Chato Salvador, baby. Baby, mira, ve cómo me matas bailando. Me tienes mal de la cabeza. Chato Díctoros, Miami Girl, Cayanas, Casa, Casa, Cayana. Mamacita, me gusta tu swag, estás brutal. Te ves bañando sexy, baby, fenomenal. Quiero pasar contigo una noche especial. Desde Rumanía hasta Miami, dímelo, ya. Chato Díctoros.